Estamos pasando la punta de Bucsio con Fernández. Adelante de nosotros el mar abierto, Atlántico. ¡Qué frío! Ya está abajo, allá se ve la plaza, mirá. Gracias. Hola chicos, ¿cómo están? Son de Colona Park, ¿no? Colona Park. Mario Hernández. Ya tiene todo pago. Gracias. Tranquilo, muchas gracias. Hola. ¿A nombre de quién? No, en revés la puerta. Quiero...